La policía, porque uno reaccionaba mal hacia... Hacia como ellos reaccionaron, ¿no? O sea, a golpe somos la misma cantidad de gente que estaba afuera, pero revolucionada. O sea, porque ellos empezaron a... a pegar, no sé. Yo salí, no sé dónde estaba la negra, pero fue a ella la que le estaban pegando cinco o seis personas. Digo pegando porque la estaban desamarriando por toda la calle, rompiéndole la ropa. Es una vecina y aparte es una mujer, ¿no? Me parece que no estaba bueno que suceda eso. Posible docente de sus hijos. Bueno, sí. No, no, posible docente de los hijos de los padres hombres. ¿No trabaja con la paz? Claro, justamente. Empezaron a presentar con ella y después con el resto de la gente que estábamos ahí. Y lo que hicimos más de una vez fue preguntar cuál es la razón de la policía que estábamos llevando. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo contestaron? Inclusive a mí en el momento en el que me llevan fue porque siempre me parecía injusto que hicieran lo que estaban haciendo, que no tenían ninguna explicación. Era cualquiera de esos manejos y automáticamente me llevaron, me subieron al patrullero de manera violenta porque yo dije que iba por mi propia voluntad y dentro del patrullero me quedó. La policía policía. ¿Sabemos el nombre de? Lo sabemos porque después lo averiguamos. Preguntamos muchas veces la cara de los nombres y no necesito. Y hay otra persona que no sé el nombre que creo que es el apellido Salto. Y ahí está el calabozo, yo llego. Ahí ya viene el jefe que me dejó. No era el calabozo, pero ahí está la oficina de pegar. No le vamos a pegar. No le vamos a pegar. No le vamos a pegar. ¿Habrá todo acá? Que hable con todo. Claro. Conoce todo. Somos todos vecinos. Estamos manifestándonos en forma pacífica. Así que podría dar explicaciones adelante de todos. Es un funcionario público. Sí, Karen lo entiendo yo, pero bueno. Claro, es que lo diga él. Claro. Gracias.